Con total frialdad, este sicario ultimó a un padre de familia cuando se encontraba comiendo en una cevichería. Ingresó con gorra, capucha, mascarilla y guantes quirúrgicos para no dejar rastros. Sin remordimiento alguno y sin pensar en los niños de 3 y 8 años de edad que estaban presentes, este delincuente disparó con tres tiros certeros a la cabeza de su objetivo. Walter Román Salazar de 35 años era un taxista que llegó a la cevichería ubicada en la avenida José Paredes Roncal, en el distrito de Ancón, sin pensar que era la última reunión con sus seres queridos. Familiares indican que Román Salazar no recibió amenazas y se llevaba bien con todos, pese a contar con antecedentes policiales por hurto agravado y agresión. Tras lo ocurrido, el sicario abordó una motocicleta que lo esperaba y huyó con rumbo desconocido. Peritos de criminalística se encuentran investigando el caso para hallar a los responsables de este macabro asesinato.